Hola, hola, mis chicas y chicos Cosmo. Aunque la ausencia de Justin Bieber en una de las citas más importantes del año en el calendario de la moda no pasó desapercibida, y me refiero a que no asistió a la Met Gala, bueno, algunos creen que esto se debió a la dura batalla que está librando contra la depresión y la ansiedad, pero al parecer, la verdad es mucho más perturbadora. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos. Esta es la triste razón por la que Justin Bieber no asistió a la Met Gala del brazo de su esposa. A diferencia del año pasado, donde Hailey Baldwin, o mejor conocida ahora como Hailey Bieber, arribó al evento del brazo nada más y nada menos que del guapísimo Shawn Mendes, bueno, para este año, la modelo acudió total y completamente sola, cosa que llegó a decepcionar un poco a todos los fanáticos, quienes tenían la esperanza de que Hailey llegara del brazo de su esposo Justin Bieber y marcaran así su primera presentación en la alfombra roja como marido y mujer. Pero, oh sorpresa, Justin simplemente optó por quedarse en casa. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, el motivo, según publicó el portal de noticias Hollywood Live, es que Justin no es fan de la Met Gala. Según dice, se ha hablado muy mal de él cuando ha asistido a este evento y a él no le gusta eso. Hailey estaba muy emocionada de ir, pero él simplemente no quiso unirse a ella, así que prefirió dejar que Hailey tuviera toda la atención en la alfombra roja y fuera la estrella principal porque a ella realmente le encanta la grandeza de este tipo de eventos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué marido tan comprensivo resultó ser Justin Bieber! No quiso opacar a su esposa y por eso prefirió que ella fuera la que brillara. Sin embargo, según comenta una fuente cercana a la pareja, este no fue realmente el verdadero motivo por el cual Justin Bieber no asistió. Y la razón es muchísimo más polémica. Justin no desfiló del brazo de su esposa ya que temía la reacción de las redes sociales, de todos los haters y de todos aquellos que no han apoyado su matrimonio. Y para evitarle un mal sabor de boca y mal momento a su esposa, simplemente decidió no asistir al evento. ¿Será esto cierto? Sea cual sea el motivo real por el cual Justin no fue a la MED, gracias al poder de las redes sociales, él no tuvo que estar presente en la alfombra para acaparar buena parte de la tensión mediática que suscitó el evento. Justin no dudó en alabar abiertamente a su esposa por el llamativo vestido rosa que utilizó. ¡Impresionante! Escribió Justin Bieber en su cuenta de Instagram al lado de una fotografía de su señora, en donde además reveló a todos cuál es el apodo cariñoso que utiliza para ella, Gugu. Ahora sí, ya estás bien enterado. ¿Crees realmente que Justin Bieber no asistió al evento porque podría desatar muchísimos comentarios malintencionados en contra de Hailey Baldwin? Me encantaría saber tu opinión. ¿Será que tuvo miedo de que Selena Gómez estuviera presente también en el lugar? Bueno, eso solamente él lo sabe. Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y muchísimos besitos faranduleros. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.